Ya voy para allá. Bueno, bienvenidas todas al Guzana y Misaías. Mi nombre es Lorena. Ustedes van a ver aquí tres salas. La primera sala es de arte colonial, la segunda es de historia de Guayaquil y tenemos un plus, que es una sala temporal. Van a estar ahí las obras de Cali Schultz, que es un artista venezolano ecuatoriano. Bueno, antes de empezar, me gustaría saber si vienen de un museo o este es el lugar que visitan en el día. No, no sé. De otro museo. ¿De dónde viene? De el Niñato. El de Guayaquil en la historia. Este y viene el para acá. Y de aquí piensan irse a otro lado. Por ahora está ahí. ¿Cuál nos recomienda? Tenemos el mar, el Perry Norton. Pueden ir al Parque Histórico, que es un parque temático. También pueden ir al... ¿A qué? Como más de 10 museos. Al Luis Novoa, al Museo Naval. Además, si necesitan otro tipo de información, aparte de la de museos, necesitan algo de turismo. Aquí a la Bauta hay una oficina de turismo. Aquí mismo en el museo, ya no tiene conocimiento de eso. Pero, ¿sabía que aquí a la Bauta hay una oficina donde le dan información gratuita? No sabía. Pabas, folletos, las tiendas culturales. Aquí a la Bauta, aquí justamente, en la entrada de la gente, ahí está la oficina de turismo. Ahora, antes de empezar, me gustaría saber qué se imaginan ustedes que van a ver aquí en el museo. ¿Y otra pregunta? ¿Con qué objetivo ustedes han venido acá? Objetivo, cultura general. ¿Y qué vamos a ver? Imagínate, la cultura de Ecuador a través de la historia. Más o menos. Vamos a ver algo bien puntual. Es la época colonial. Hagan de cuenta que esto es una línea, es un imaginario. Que la historia comienza, la historia de Ecuador comienza en el periodo de Colombia. Algo de lo que vieron en el museo de la historia de Ecuador que estaba en miniatura. La segunda parte es la metáfora boloniana. Este museo. Está toda la historia y la república. Y la tercera parte sería la república. ¿Dónde vienen los presidentes? ¿No? Antes de la república algo de diferentes. Entonces nosotros vamos a concentrarnos en la mitad en este periodo. Del siglo XVI al siglo XIX. Esa es la parte tan importante. Lo que ustedes van a ver son pinturas y escrituras muy antiguas. Tal vez serán las pinturas más antiguas que ustedes hayan visto este día de hoy. Ustedes tienen casi 300 años de temporada. Muchos no están con vidrio. Están al alcance de ustedes. Para mirarlas solamente. Y el resto bueno, que estén a toda esta baja hay algo de tecnología pero muy poquito porque lo demás es multimedia. el único museo que tiene una exhibición y media en la parte histórica de la república. Bienvenidos chicos. Es nuestro equipo de atrasadillas. Ahí podemos poner rewind y ahí les dicen qué es lo que vamos a ver aquí. Ahora, este profesor, usted ¿qué materiales da los chicos? Química General Uno. Química General Uno. ¿Y a qué se debe que ellos vengan? Porque yo considero que primero está la persona y después la profesión. Un poquito de experiencia. Cualquiera de ellos puede retirarse de la escuela pero debe llevarse la raíz de lo que somos nosotros. Así que son buenos muchachos les contar lo que ellos hacen. Recitan frases célebres. Exponen. Tienen que traer chocolates cuando no contestan rápido y bien. ¿Quién no ha traído chocolates? Levanten la mano. ¿No ha traído? Para el día lunes vamos. Aquí hay un cacao si desean. Hay dos. Vamos. Tienen que venir más estudiantes. Ellos tienen que completar el ciclo de visitas. Poco a poco vendrán. Ahí viene por ejemplo una parejita de nuestro equipo. Bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cuánto parecí? Muchas gracias. ¿Qué eléctrica rara son ustedes? Variadas. Variadas. Pero ¿Qué carreras tenemos aquí? ¿Quiénes son de mecánica? Levanten la mano. ¿De eléctrica? ¿De eléctrica? Claro, desde el polo. Claro. ¿Alimentos? ¿Qué más? ¿Biología? Civil. 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 ¿Y carrera? Ingeniería civil. Sí. ¿Y usted qué carrera va a seguir, Omar? Petróle. Petróleos. Esto creo que es de geología. Sí. ¿Usted estudió en la escuela? Yo estudié en la escuela en el turismo que está en el sueño. Donde está diseño. Ahí tenemos una buena amiga nosotros. ¿Quién? Carla Ricardo. Sí, está en Eastbourne. Está en Inglaterra haciendo su doctorado. Qué chévere. Claro. Yo, bueno, no pasamos aquí en el campo pero para los trámites de biblioteca y la fiesta no está. ¡Sí! Mecánica. Le hacemos una prueba. Ellos tienen que recitar el himno el día lunes del espolvo. Pueden preguntarle ¿Quién sabe una estrofa? Hernán, sin ver el copiado, Hernán. Sin ver el copiado. Tú sí sabes, Hernán. Ya lo recitaste. La segunda. Y el coro que dice aquí. Ya. Templo, agregio... Agregio. De la agricultura. De la técnica y sin ser evaluado. En la cumbre. En la cumbre. En la cumbre. Aflamea tu nombre. Tu estandarte. Eleva el cariño y el cariño. O Pindádica. Eleva... No, no, chocolate. El clarín. Pero está muy bien. Pero ayer lo resistaste bien. Sí. Por favor. Por ahora. Este no lo he dado. ¿Qué me dio? Antes que le he dado un poco. Bueno. Ahí lo voy a ver, ¿verdad? Melisa. 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 ¿Dónde está Melisa? Melisa. Estudiaste. ¿Ah? Estudió el... El primer párrafo. ¿Qué? Libertad con destreza y sapiencia. Pero no se enreda. No se enreda. Sí. Libertad con destreza y sapiencia. Sapiencia. Se generan tomadoras docentes. De alianos. Abundantes. ¿Qué? Abundantes. 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 Los politécnicos tienen que tener ligno ahí a flor de piel. Esa es tu bandera. Sí, tiene que saber. Sí. Sí se lo sabe. Vamos con la exposición. ¿Usted se graduó de la escuela? No. No. Yo estudié en el exterior. Estudié en Rusia y también en los Estados Unidos. Ahora vamos a ir a esta sala. Pero para que ustedes vean más cómodos. Se pueden dejar en sus mochilas, en una funda, algo que les pese. Es muy seguro. Abre un salón. ¿Ustedes se han llevado algo para apuntar? También lo pueden hacer, cámara de fotos. ¿Estamos listos ya? Listo, vamos. Muchas gracias. 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 Gracias.